Que bonito, que bonito Se llama al ver que te vas Y este tema que sigue No se habla mas Dice Asa What? De Si Gracias No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Que grabada se quede en tu mente Los mariachis te despiden Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos ponemos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Me le voy a saludar con Martín y Mocho Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Pa' que el tiempo y la distancia no lo lleven de polvo y olvido Y al final con dos besitos que te debo y juntito al oído Sentirás que aunque me vaya, vivirá siempre dentro de mí A ver, ¿cuál me da un beso? A ver, compadre también, hombre ¡Suéltalo! ¡Vamos a seguir cantando, hombre! ¡No, no, no! ¡Háganlas! ¡Háganlas pa' allá! ¡Háganlas pa' allá! Sin mirar diferencias sociales Nos cubrimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Al negar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Aquí vamos con esta canción Sota llegadora ¡Sota! Gracias, muchas gracias Gracias Compadre Qué hermoso, compadre Qué bonito, raza de veras Muchas gracias por estarnos apoyando de esta manera Qué hermoso, compadre Gracias, muchas gracias Seguimos adelante con mucho gusto, con mucho cariño Vamos a mandarles más música, más canciones Traemos muchos corridos Traemos canciones zapateadas Traemos de Toño un poco Vamos a mandar un zapateado que por allá de la sierra Lo aprendimos Estuvimos tocando por allá como 4, 5 días amontonados Compadre Ay, compadre Todavía trae un callo No, no, no Ay, 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 ay Ay, cómo hace el representante, no Cómo llora De Chilapol, saludos Al viejo, saludos Sale pues Vamos a mandar Vamos a mandar Este zapateado que por aquí tenemos Para todos aquellos que se encuentran bailando Que son muchos Para los que no también Que son muchos ¿Por qué no bailan ustedes también? ¿No traen con quién? Es que Compadre No Es que están muy lejos de la bocina, compadre Como hay tanta gente, están muy lejos Están muy lejos Entonces Claro pues Seguimos con más con mucho cariño Vamos a mandarles Vamos a mandarles Algo más porque sigue otra agrupación, compadre De esas grandototas Así es que Vamos a mandar un saludo para ellos ¡Viejones! Un saludo Bájense del camión sin vergüenzas A ver si no se enojan, compadre No, no, no El Manicero Ahí les va El que baile más feo paga la tanda Manicero El Manicero Los Jodes De Sinaloa Afirma Afirmativo Saludos a la familia Orduño Chaparro Arriba el fuerte Sinaloa Arriba el fuerte Sinaloa Arriba Chops Orduño Chaparro Saludos Arriba el fuerte Sinaloa Arriba el fuerte Sinaloa Arriba el fuerte Sinaloa 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Arriba California Y sus bellas damas Y sus bellas damas Y sus bellas damas Y sus bellas damas Ese grito Y acabas de la perro Acabas de la perro Acabas de la perro Yeah, 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 yeah Se acabó el tiempo, papáres Se acabó el tiempo Vámonos para casa, tenemos urgencias Que Diosito los bendiga a todos Les encargamos la oficina En su estación de radio Arriba la palma Arriba el aguato Gracias Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Hasta la próxima Los cuates Ahora pa' mí, una pa' mí Los cuates de... Sinaloa Gracias, muchísimas gracias Muchachones, gracias Por allá la pavita dice... Mi compa Aleba, compa George Coma Jorge Gracias por la invitación Aquí tiene De las grabaciones Ingenieros 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 Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque quería el pavito y el pavo no la quería ¡Eso, compadre! ¡No te me trajes! Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría Pava, pamita hermosa, pava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría A ver, compadre, ya que estamos bailando ¡Comblacemos con la canelera! ¡Álala! ¡Comblacemos con la canela! Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de vista No serás, pero hoy parece verás que traigo es mi lista Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No le temo a los balazos, madre mía, los dolores ¡Comblacemos con la canela! 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 Despedida por las botas de una higuera Aquí se acaba cantando versos de la canelera Ahí quedó la canelera ¡Hola, primo! ¡Aluense para que les apateguen porque sabemos que les gusta bailar por acá! ¡Llore! 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 El tooth Bah! ¡Llorela! ¡Luit cómo har garr AAAi ¡Llante! ¡Llante! ¡Meg info. T Jez Ay, mamá, por Dios Soy de Nuno, Sinaloa, donde se rompen las olas Me gusta una cantesola, y que no tenga marido Cuando esté comprometido, cuando rendu de la bola Ay, ay, ay ¡Ánimo! Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Que me sigan el tambor Que me toquen el querite Después el niño perdido Por último el dorito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay ¡Saludos, juega! Ay, mamá, por Dios ¿Quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapuchinchin, el gallo sube Se echa su polvorete Racatapuchinchin, el gallo sube ¿Quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapuchinchin, el gallo sube Se echa su polvorete Racatapuchinchin, el gallo sube Ya verás, panoma, que no hay gavilán Que a ti se coma, que no hay gavilán Que a ti se coma, que no hay gavilán Que a ti se coma Ya verás, panoma, que no hay gavilán Que a ti se coma, que no hay gavilán Que a ti se coma, que no hay gavilán Que a ti se coma ¡Gracias! Música Música ¿Qué quiere hacer mi amigo? Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballón Con las cartas pa' correr Bienvenido al panido Navido Donde están torpos a Navido Como voliéndose los tibidos Alguiéndose el penavido La audica del panido Navido Y el cordón del churumbe Música Ahí estamos Complaciendo Qué bonito las zapatellan Qué bonito sale el polvadero Así como en la vainilla Allá en la sierra Arriba la sierra A nosotros nos gusta mucho el polvo Digo, nos gusta ver pues Cómo le zapateamos Y levantamos el polvo Ok, vamos El polvo Música ¡Éngase, mijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos siempre al bañador! Música ¡Vamos siempre al bañador! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí está ¿Qué vas a hacer, compadre? A ver, a ver ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 ¡Acávate la perra! 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 Qué triste estoy, no sé qué hacer Amo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de esa pared Pues también tengo otro querer Diosito santo, ¿qué está pasando? Pues a las dos las quiero tanto Las dos son buenas, son mi querer Me dan ternura, ¿qué debo hacer? Un alma muy joven, llena de gozo Su dulce labios, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo querer a Dios Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste En mi camino, tú las cruzaste Por eso muy joven, llena de gozo Su dulce labios, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Y mi mujer es un encanto Quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo, caer a dos Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste Tú las hiciste, tú las formaste En mi camino, tú las cruzaste Afirmativo Yo sé que es malo querer a dos Pero la culpa la tienen ellas Sale pues, vamos a mandarles Este tema que se llama Borrachera En Navidad para todos ustedes Con mucho cariño Dice El año nuevo ya se viene aproximando Voy pa' mi tierra a pasar la Navidad Las borracheras ya se me están revelando El gran antojo ya me lo voy a quitar Llegando al puente Llegando al puente se divisa a mi casita Ya mero llego Qué alegría siento yo Toda mi infancia la viví en este ranchito Que quiero mucho y que por nada cambio yo Ay, qué bonito y qué chulo se ven los cerros Y esas veredas que de niño recorrí Esta es mi vida, esta es mi tierra, esta es mi raza Brindemos todos que hoy me siento muy feliz Llegando al puente se divisa a mi casita Ya mero llego, ya mero llego Ya mero llego, qué alegría siento yo Brindemos todos que hoy me siento muy feliz Un, dos, tres... Música 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 Sentado frente a un pino Navideño Abre el regalo que tú me habías mandado Música Con la ilusión que producen esas cosas Vi con tristeza Vi con tristeza Que te habías equivocado Música El nombre de tu amante favorito Música Venía muy claro Venía muy claro en un sobre perfumado Música Me recordaba que en un tiempo eran amantes Y que en un poco eran amantes Y que el regalo Que el gran aniversario Música Música Ya nunca más Ay, te remito, tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Los cuates de Sinando Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a aquel pino que aunque sé que he de extrañarlo Ay, te remito, tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Ya no lo quiero, se lo mandan a tu amante Vamos a mandar después para que bailen La cumbia morena la mandamos hace mucho que no la tocamos Pero ahí les va, para que la escuchen en vivo Los cuates de Sinaloa Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiéndote soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Quedamos Cierro compá Arriba Choy, Sinaloa Se vino la temporada, todos fuimos a burrar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en una, me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu manguerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Voy rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu manguerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor La Sierra La Sierra ¡Gracias! Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! Levanta tu mancuerna que estamos de levantón ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! Levanta tu mancuerna que estamos de levantón ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! Levanta tu mancuerna para cobrarle al señor ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! ¡Órale, culón! El mundo sin rumbo vivo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios No soy de esos que al verse solo Empiezan matarse a vengar su amor Por el contrario yo las bendigo Por el amor que una vez me dio Hay la que venga muy bienvenida Si quiere irse nomás se va Hay vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mi es igual Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse nomás se va Hay vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mi es igual 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 Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 네. Hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un pieza a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Por ese corazón que no va a enamorar Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejor mano La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más te amo Por ese corazón que no va a enamorar Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte Tengo de haber caído el vento en el mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más de amor Por eso hay muchas cosas más de amor Con este corazón de lo más nuevo de la maquinaria norteña ¡Venga, semijo! ¡Llevo tiempo al bailador! ¡Eso, hijo! ¡Llevo tiempo al bailador! ¡Llevo tiempo al bailar! ¡Llevo tiempo al bailar! Con terror Hasta el piso Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Woo! ¡Quieres hacia abajo! ¡Quieres hacia abajo! ¡Grande, el cuerpo temió el tiempo! ¡Te llegó la línea! Subo, 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 subo. Acá me cae, con chervo. Subo, subo, subo. Moviendo la colita, moviendo la colita. Chervo, chervo. Lo que te traje de Navidad, chervo de Navidad. Te traje. Chervo, chervo. Guayate, chervo. Chervo, chervo. Chervo, chervo. Un, dos, tres, tres, tres. Chervo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.